En el correr que va del año van 10 casos ya en los cuales se puede vincular la enfermedad por la que el niño consultó o en forma periférica se hizo un relevamiento en la orina en busca de tóxicos y se encontró cannabis. Pero sí, es un número que oscila entre los 15 y 20 casos al año vinculados a cannabis o asociados a cannabis. La mayoría de los casos son por situaciones de negligencia, son situaciones incidentales, el contacto con el ambiente de humo donde se está consumiendo la sustancia o la mamá que le da pecho y consumió, pese a que la advirtieron, bueno, le dio pecho igual. ¿De qué edades estamos hablando? Desde lactantes hasta niños de primera infancia, la mayoría de las veces menores de 5 años. A veces también pasa que la gente fuma y deja en los ceniceros o arriba de la mesa colillas de cigarrillos donde hay un poco de marihuana y los niños pasan, la manotean y la ingieren, ¿verdad? Sucede lo mismo con el alcohol. Un vaso de alcohol que queda arriba de la mesa, un niño chiquito va y se lo toma. Tenemos una constelación de intoxicaciones a las cuales también tenemos que hacer cuidado, ¿verdad? Los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Los medicamentos que consumen los adultos, todas las drogas psicoactivas, medicamentos psiquiátricos, las benzodiazepinas, que son muy frecuentes de consumo en nuestra población, los medicamentos de uso para patología cardiovascular, antihimpertensivos, para las arritmias, son todos medicamentos que la población consume mucho y que eso sí puede dar, inclusive, intoxicaciones muy graves. Pero también puede ocurrir con los cáusticos o los productos de limpieza que hay en el hogar. Por eso creo que una de las cuestiones prácticas de todos los médicos que atienden niños, pediatras, médicos de familia, médicos rurales, es entrenar a las familias o compartir el hábito de crianza que cuando el niño empiece a deambular, tener mucho cuidado con las cosas que los niños tengan al alcance de su mano.